Va a costar, hacer y ver que no hay dolor, que todo sigue igual Esconder los desperfectos y disimular, que bonita es la felicidad Podría ser peor, nuestra frase favorita hace despertador El recurso eterno, socorrido y sanador, déjame gritar Hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no tenga nada Nada más, que los restos y desechos de la eternidad No nos queda más remedio que entrar a matar Porque ya no nos amamos como amábamos entonces Como amábamos en sangre y la etemporal Hace tiempo que amenaza con explosionar Que brutal y que terrible es la sinceridad Como solo dos palabras pueden destrozar Los tímpanos, el corazón y la bondad La verdad es que ya no me apetece recapacitar Ni poner en marcha nada, ni recuperar Algo de emoción, un pequeño crash Podría ser peor, nuestro amante favorito, nuestra religión La permisa incontestable quiere nuestro amor Déjame gritar, hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada Nada más, que los restos y desechos de la eternidad No nos queda más remedio que entrar a matar Porque ya no nos amamos como amábamos entonces Como amábamos en sangre y la etemporal Hace tiempo que amenaza con explosionar Que brutal y que terrible es la sinceridad Como solo dos palabras pueden destrozar Los tímpanos, el corazón y la bondad Podría ser peor Podría ser Podría ser Podría ser